En este momento estamos preparando el borrador del contrato que se va a firmar con Jacobsen. Con ese contrato y todo el expediente completo, desde el 6 de julio y 7 de julio, con todas las cartas de documento, todo eso lo pasamos todo para el Consejo Deliberante, para su tratamiento. Una vez que el Consejo me da el OK del contrato, se firma con el contrato y comienza Jacobsen a funcionar. ¿Qué plazo le dan para que estén rodando ya los vehículos a partir de la firma? No, el que fijaron ellos mismos. Ellos mismos fijaron, dijeron, en el momento que salen a trabajar, en el momento de la firma del contrato, al día siguiente salen a trabajar. Bueno, han sorteado todos los requisitos que se pedían desde el llamado a licitación. Se sortearon todos los requisitos legales que le permitan a la municipalidad actuar en una situación, como vos comenzaste la nota diciendo, de emergencia. Es decir, cómo nos permite la ley poder trabajar en ese sentido. En la emergencia sanitaria, obviamente, que es la que estamos viviendo. Así que yo creo que se han cumplido todos, que se ha hecho todo como corresponde y bueno, ahora falta la última parte nada más. ¿Esto sería tentativamente hasta el mes de diciembre o podría ir más adelante? Tentativamente es hasta el mes de diciembre. Y ahí vamos a ver en qué estado estamos, cómo nos encontramos. Cómo nos encontramos a nivel general, es decir, cómo nos encontramos el esquel en estado de salud y económicamente y ver qué ocurre con los subsidios. Es decir, cómo se va desarrollando la vida. Lamentablemente, por la situación que estamos viviendo y que nos genera toda esta serie de inconvenientes, tenemos que sortear, yo te diría, Hernán, día a día. Es decir, día a día nos vamos adaptando y vamos solucionando y vamos viendo porque no se puede proyectar mucho más. Es decir, supongo que todo esto va a continuar hasta que se haga el próximo llamado a licitación, pero tampoco puedo decirte cuándo va a ser el próximo llamado a licitación. No está ahora en las prioridades explicar cuándo será el llamado a licitación. ¿Qué se ponderó por sobre los demás oferentes para que, bueno, Jacobsen sean elegidos? Por lo que leí del informe de la Comisión Evaluadora, lo que más se ponderó fue que no modificaba en nada las propuestas municipales, es decir, que estaban de acuerdo con las propuestas y ponían más vehículos y más líneas, más frecuencias, perdón, no más líneas, más frecuencias a recorrer que el resto de las líneas. Y las otras dos oferentes modificaban en parte cómo recibirían las partes, digamos, de ayudas por parte del municipio. La empresa esta no, digo, así como estaba, estaba bien, le ponía más frecuencia, más recorrido y con eso salvaba las diferencias.